En el Gran Reto 2016, todas las participantes reciben asesoría nutricional completamente gratis para poder bajar de peso. La ganadora, además de perder kilos y llegar a su peso ideal, tendrá la oportunidad de realizarse las cirugías plásticas que desee y necesite. Con el mejor cirujano plástico de México, alí el doctor Gustavo Gaspar Blanco. El Gran Reto 2016, ¿Quién será la ganadora? Próximamente en Hola Mexical. Gracias.